Música Vamos a reírnos un poquito, ¿no Javi? ¿Te puede tomar la atención de este partido? Increíble, con otra parte Bueno, di por lo menos La verdad que Bueno, ha sido impresionante Los últimos minutos, ¿no? Creo que la gente ha disfrutado del partido Cinco o diez minutos Lo de vamos está sufriendo, creo que no Tenemos que llegar a eso, porque bueno La suerte te sonríe una vez Llevamos dos partidos, la verdad Que no somos el equipo que yo quiero Competir, cuando más falta nos hace Creo que nos está poniendo un poquito el miedo Esa presión Y hemos demostrado que Cuando metemos carácter, cuando tenemos todo perdido Y vamos por el partido, somos capaces de hacer Lo que hemos hecho al final, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos que Tener la mente, en el descanso entrado yo Le he hecho un broncazo de cojones Sobre todo por eso, porque yo creo que mi equipo compita Y cuando no competimos y un equipo nos gana En todas las facetas Del juego Es que parece que no te estás jugando nada Ya venimos de tener presión Durante mucho tiempo Y ahora que lo tenemos que hacer en la mano Es cuando más carácter Y más personalidad tenemos que tener Después de esto Que podría considerar Una victoria más, pero yo creo que esto te va a dar Mucho más moral, tanto a los jugadores A ti y a la afición, ¿no? Bueno, yo sigo creyendo en mi equipo Yo mi equipo es un equipo pesado, competitivo Y yo sigo creyendo en ellos He creído siempre Y creo que le va a servir a ellos Para saber que pueden hacerlo Que podemos salir de la situación en la que estamos Pero metiéndose carácter, esa intensidad Como he dicho antes Durante los 90 minutos No podemos esperar a los últimos 10 minutos Si somos capaces de hacerlo en ese tiempo Somos capaces de hacerlo antes Tenemos capacidad para ello Lo hemos demostrado mucho El partido contra grandes equipos Y la línea es esa El competir No nos queda otra, ¿no? ¿Y la imagen más en el campo con el 4-3? ¿Tú también las tenías? Bueno, yo más que nada estaba alterado, ¿no? Y encorajado Mi sensación en el banquillo era de coraje Por lo que os estoy diciendo Porque lo hemos hecho en 5 minutos Y a mí el primer tiempo no me ha gustado nada Yo en el descanso he entrado como un energúmero en el vestuario Porque quería hacerlo reaccionar Porque somos capaces de hacerlo Y estaba jodido Y estaba jodido Jodido por eso, ¿no? Porque no tengo que llegar a eso Porque como os he dicho antes La suerte es de sonreír una vez en un partido Pero todos los partidos no nos va a sonreír Entonces tenemos que ser conscientes Que tenemos que competir desde el primer minuto Sobre todo aquí en casa Y sobre todo por lo que nos estamos jugando, ¿no? Ahora, si se puede Ha sido una comunión en el RU final del partido Con el 4-3, la gente en el campo ¿Qué veías tú ahí? Casi como jugándose que ganó El club contigo en el último partido de liga, ¿no? Sí, me parecía un ascenso, ¿no? La verdad que creo que todo el mundo ha disfrutado De esos últimos minutos Ha sido impresionante Y bueno, son cosas que al final Pasarán los años y no se te olvidarán Todo el mundo creo que recordará ese partido Que en cinco minutos metiste cuatro goles Que fuiste capaz de ganar el arcabecense Cuando iba perdiendo 0-3 Y bueno, seguir la misma línea La misma dinámica Y competir Y competir Saber que podemos conseguirlo Que llevamos de sufrir todo el año Hemos estado mucho peor Y ahora que lo tenemos ahí en la mano Tenemos que ser conscientes de que podemos Pero podemos compitiendo Como el primer tiempo hemos estado, ¿no? Bueno, pues nada Pues esto es moral para seguir entrenando fuerte Y vamos a que nos vamos Como haces fuera de ti Es el refrán, ¿no? Sí, hombre Y creo que nos tiene que reforzar, ¿no? De creer que podemos El resultado también nos ha venido bien Yo creo que se mete Cori ahí también Que ha perdido Hay más equipos hoy en la pelea Que si se despistan un poquito Van a sufrir Y nosotros tenemos que seguir Tenemos otro partido en casa Que va a ser muy duro contra Gerena Pero tenemos que sacar Esa garra que hemos sacado Esos últimos diez minutos Desde el minuto uno Vámonos Que esto es como se suele decir, ¿no? Vamos a hacer un llamamiento a la afición Vamos a hacer un llamamiento a los jugadores Ténicos, a todo el mundo Para remar en lo que queda Yo creo que la afición Si hubiéramos perdido 0-3 La semana que viene No hubiera venido ni Dios Pero creo que al final Con la emoción que ha vivido Esos últimos diez minutos Creo que la semana que viene El campo tiene que estar lleno, ¿no? Y sobre todo Lo que vengo comentando En todas las ruedas de prensa De ahora mismo Que los que primero tienen que creer Son los futbolistas Que ellos son los que juegan Saca carácter, saca garra Yo a ellos le he dicho en el descanso Que me da igual Hasta que juguemos el balón Pero la actitud, la garra El ganar la segunda jugada Eso no lo podemos perder En el momento que perdemos eso Somos un equipo vulgar Y hemos demostrado En esos diez minutos Cuando hemos ido por los balones Hemos ganado la segunda jugada Los hemos metido ahí Que somos capaces de hacerlo Y si lo hacemos en el minuto 85 Que estamos cansados Y sacamos esa garra Minuto uno que estamos frescos Tenemos que hacerlo más Muchas gracias Y a seguir trabajando Para conseguir ese Si se puede, ¿no? Sí, hombre Por supuesto Claro que sí No, 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 no Gracias.